... Catherine cursa el tercer año de la carrera de odontología en la Universidad de Talca. Su aprendizaje se verá fortalecido con modernas herramientas como la práctica en modelos simulados o fantomas e instrumental de última generación... ...que son parte del nuevo laboratorio preclínico de la Casa de Estudios. Por ejemplo, las mismas lámparas son iguales a las que se utilizan en clínicas, por lo tanto la iluminación es exactamente la misma. Los fantomas igual están en mucho mejor estado, son mucho más modernos. Y por ejemplo, todo este instrumental está más a mano, el acceso es igual al que está en las clínicas. Un espacio a disposición de los estudiantes. Aquí desarrollarán las técnicas necesarias para la realización de tratamientos dentales. En forma simultánea pueden estar trabajando acá 60 alumnos y en la etapa en que en realidad ellos van a participar de los preclínicos... ...es en segundo año, con un preclínico bastante más básico en cosas de detallado, de prótesis, fundamentalmente. Y en el tercer año, donde los procedimientos son un poquito más complejos y que desarrollan otro tipo de habilidades... ...y realizan procedimientos que son más complejos después también para realizar en el paciente. Es lo que prepara toda la motricidad, la destreza, las competencias que requerimos de los futuros profesionales... ...de los estudiantes que en cursos superiores van a enfrentar una situación clínica real con pacientes. Esto no sólo por la metodología de aprendizaje, por estar de acuerdo con la tecnología y los tiempos de la odontología... ...no sólo por liderar a nivel nacional en este contexto, sino también por estar en coordinación... ...con los requerimientos éticos propios de la ética médica. Con una superficie de 254,52 metros construidos, la remodelación de este laboratorio... ...fue concretada con fondos de la Universidad de Talca y del Ministerio de Educación. Lo que hemos hecho es modernizar un laboratorio al mejor nivel posible en nuestro país... ...una inversión de medio millón de dólares, ustedes la pueden ver en los detalles... ...creo que de esta forma estamos dando respuesta a lo que es nuestra demanda permanente... ...la mejor educación posible, la calidad, la excelencia, las mejores condiciones para nuestros estudiantes. Así podrán poner en práctica los procedimientos que integrarán de modo paulatino... ...con pacientes reales hasta el sexto año de su carrera. Un paso trascendental para la Escuela de Odontología de la Casa de Estudios... ...con 23 años al servicio de la salud bucal de la población maulina. ... ... ... ¡Gracias!